Hola, soy Lorenzo de atareao.es y este es el primero de los vídeos del tutorial sobre BIM. En el canal ya existe un tutorial sobre NeoBIM, pero es un tutorial sobre cómo configurar NeoBIM, más que cómo trabajar con NeoBIM, porque considero básicamente primordial poder gestionar y poder aprender a trabajar con BIM. BIM tiene un gran potencial para hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. La cuestión es que, claro, básicamente te vas a enfrentar en condiciones normales a una terminal como la que estás viendo actualmente en mi propia pantalla. Y esto pues te puede parar un poco. Te puede parar un poco porque puedes llegar a pensar que esto es hacer o ir o dar una marcha atrás en tu camino. Que en lugar de ir hacia editores tan potentes como pueden ser LibreOffice, Writer o Microsoft Word, estás volviendo prácticamente a tus inicios o a los inicios de tus inicios o a los inicios de los inicios de tus ancestros. Pero nada más lejos de la realidad. Una de las grandes ventajas que te ofrece BIM o cualquier editor de terminal es que básicamente te centras en tu objetivo, te centras en el contenido que quieres realizar, más que con el continente, más que con darle forma. Por eso en muchas ocasiones insisto con toda la parte de Markdown y todo este tipo de cosas. Porque lo que te ofrece es una gran ventaja a la hora de escribir. Si no conoces Markdown, decirte que se trata de un lenguaje de marcado ligero. Una de las grandes ventajas que te da BIM es que te permite no solamente trabajar con este editor en particular, sino que te permite trabajar con otros editores. Te permite trabajar con NeoBIM, que es un BIM, podemos decir, ¿cómo te diría yo? Supervitaminado. Pero no solamente esto. Si, por ejemplo, trabajas con Visual Studio Code o trabajas con otros editores como pueden ser PyCharm o Idea o cualquiera de prácticamente de los editores que tienen disponibles comandos, comandos no, complementos, te permiten instalar un complemento que es básicamente para trabajar exactamente igual que trabajas con BIM. Y es que BIM tiene unas particularidades y una forma de funcionar realmente peculiares, por decirlo de alguna manera. No es un editor al uso, sino que es un editor que está formado o con el que se trabaja por modos. Existe un modo de edición, un modo de visualización y de esta manera tienes distintas maneras de trabajar. No es la misma manera con la que tú estás acostumbrado. Y luego tiene otras características, como es el tema de aprender a utilizar el lenguaje de BIM. Y es que con BIM puedes realizar muchas operaciones simplemente con sencillos atajos de teclado. Y la gran ventaja, como te digo, no es que tengas una gran cantidad de atajos de teclado, sino que aprendiendo el lenguaje y la sintaxis de BIM, lo que haces es que con pocos verbos puedes dominar el lenguaje de BIM. Mi objetivo con este tutorial no es tanto convencerte de las bondades de utilizar BIM, sino de darte una visión distinta y desde otro punto de vista completo de las posibilidades que te ofrece esta herramienta, de cómo puedes funcionar, de cómo funciona, para que veas que es relativamente sencillo o complejo. Que evidentemente tiene una curva de aprendizaje, digamos, potente, pero que una vez la controlas vas muchísimo más rápido. ¿Qué razones puedes tener para aprender BIM? Pues bueno, para los administradores de sistema básicamente es porque si es un administrador de sistemas sabrás que en cualquier máquina Linux tarde o temprano te vas a encontrar BIM o BIM. Y cuando empieces a trabajar con BIM o con BIM, pues si ya lo conoces, si ya lo tienes de la mano, si ya sabes cómo te puedes mover, desplazar y funcionar de una manera relativamente rápida y potente, pues mucho mejor. Cuanto más domines las herramientas que utilizas en tu trabajo diario, pues mejor puedes desempeñarlo. Para ti, en el caso de que seas un escritor de renombre conocido a lo largo y ancho del mundo, pues también te va a venir fantástico porque como te estaba diciendo anteriormente, si conoces y si no conoces el lenguaje de marcado ligero Markdown, lo que te vas a encontrar es que te vas a poder centrar totalmente en el contenido que estás realizando y no te tienes que preocupar sobre los diferentes estilos que rodean a Microsoft Word, a Microsoft Writer, a Microsoft, no, a LibreOffice Writer, etcétera, etcétera. Quiere decir que lo que te centras cuando estás trabajando con BIM o con cualquier otro editor de terminal es que estás centrando en lo que tienes que escribir. En el caso de BIM y en el caso de Neobim, por supuesto, lo que haces es trabajar con, por ejemplo, Markdown, con este lenguaje de sintaxis ligera. Una vez has confeccionado todo tu documento, poniendo negritas, eso sí, en texto plano, cursivas, poniendo capítulo 1, capítulo 2, en fin, identificando todas estas partes, luego posteriormente te puedes preocupar tú o cualquier otra persona de darle el formato porque simplemente se trata de aplicar un estilo o una galería de estilos para resolver y dar el formato más adecuado. Con lo cual es otra herramienta muy potente. Como te decía, es una herramienta que siempre está disponible. Si trabajas con Linux, si trabajas con servidores Linux, la vas a encontrar. Pero no solamente si trabajas con servidores Linux, está disponible también en otros editores, en otros sistemas operativos, como puede ser en MacOS o como puede ser también en Windows. Con lo cual puedes encontrarlo allá donde vayas. Y donde no esté, lo puedes instalar de una manera muy sencilla. Se trata de una herramienta que tiene detrás una gran comunidad. De hecho, yo cuando empecé a meterme en todo este mundo de BIM y NeoBIM, lo que me encontré es que había gran cantidad de documentación, gran cantidad de personas que trabajaban, estudiaban, divulgaban acerca de BIM. Y luego posteriormente también de NeoBIM. Con lo cual creo que ahí tienes una gran ayuda porque hay mucha gente, mucho personal dispuesto a ayudarte para que mejores y prosperes dentro del mundo de BIM. Y luego otra de las características que inicialmente no vamos a tocar es la parte de que se trata de una herramienta que es completamente configurable y extendible. Con esto te quiero decir que se trata de una herramienta que básicamente lo que te permite es adaptarla exactamente a tu flujo de trabajo. Esto es algo de lo que ya te he comentado en más de una ocasión con el tema de Linux. Una de las grandes ventajas que te ofrece Linux respecto a otros sistemas operativos, como pueden ser Windows o como pueden ser MacOS, es que te permite adaptarlo y personalizarlo a tu flujo de trabajo. Mientras que con Windows o con MacOS lo que tienes que hacer es adaptar tu flujo de trabajo a ese sistema operativo, tienes que adaptar tu flujo de trabajo a Windows o MacOS. En el caso de Linux puedes adaptar Linux a tu flujo de trabajo. Puedes cambiar las ventanas, puedes cambiar la composición, puedes cambiar, lo puedes cambiar todo. Pues exactamente lo mismo sucede con BIM y con NeoBIM. Son dos editores que puedes adaptar y personalizar exactamente a tus necesidades. Es decir, puedes adaptar el editor a tu flujo de trabajo. Algo que en contra de lo que sucede con Microsoft Word o LibreOffice Writer, que tú te tienes que acomodar a estos dos editores. Tienes que aprender cómo funcionan los estilos, tienes que aprender... Sí, efectivamente, tienes toda la razón. En el caso de BIM también tienes que aprender, pero luego tienes todas las extensiones que puedes ir configurando y adaptando para que ese editor sea completamente compatible con tu flujo de trabajo. Así, por ejemplo, yo lo que he hecho ha sido, en el caso de NeoBIM, ir adaptándolo poco a poco a mi flujo de trabajo. De forma que he ido poniendo, he ido añadiendo aquellos complementos que me ayudaban y me hacían ser más productivo. Pues en el caso de la edición o la programación en RAST, he ido añadiendo aquellos complementos que me ayudan a detectar errores de forma sintáctica, a corregir o a buscar ayuda, a realizar compilaciones... En fin, todo ese tipo de cosas que me permiten trabajar más rápido. Y lo mismo para el tema de cuándo estoy escribiendo un artículo o estoy preparando el guión de un podcast. En todos estos casos, utilizo Markdown y he instalado los complementos necesarios para que ese flujo de trabajo cuando estoy trabajando con Markdown para crear guiones sea mucho mejor. Por eso te digo que adaptas exactamente esa herramienta a lo que tú necesitas. A lo mejor para algunos, para algunas personas, necesitan una serie de complementos y para otras, pues necesitas otros. Y así sencillo es. Y esto es lo que quería contarte. Un poco que vieras una visión general de lo que es BIM. Pero para que no te quedes así, voy a iniciarlo. Y para iniciarlo, en este caso, lo que voy a partir es de un BIM recién instalado. Lo tengo en mi Raspberry de 64 bits, que puedes ver aquí. Y voy a iniciar BIM. Esto es BIM. Como puedes ver, es bastante austero. Es bastante, pues bueno, que no tienes aquí prácticamente nada. Y que, bueno, pues si empiezas a hacer aquí cosas, te das cuenta que pasan cosas, pero no sabes exactamente qué. Y luego, ¿cómo salgo? Porque si pulsas CTRL-C, te dice ya cómo puede salir. Que pulses dos puntos QA, admiración y Enter. Y abandonarás todos los cambios que se han producido y saldrás. Así que vamos a hacer eso. Así que es tan sencillo como escribir BIM o Q para salir. Y nada más. Esto es lo que yo quería contarte en este vídeo para que vieras cómo va BIM. Decirte que todos estos vídeos van a estar enlazados en el tutorial sobre BIM que escribió en su momento. Es un tutorial que tiene 20 entradas. Pues esas 20 entradas se van a ir reproduciendo aquí semana a semana, en las próximas 20 semanas. Y lo que voy a hacer es, todo lo que vaya explicando, se va a ir poniendo aquí directamente. Y enlazaré en cada uno de los tutoriales, en cada uno de los capítulos del tutorial, enlazaré el correspondiente al que se encuentra en atareado.es. Para que lo puedas seguir de una manera mucho más sencilla. Y poco más. Espero que te haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo sobre BIM o sobre lo que tú quieras. ¡Hasta luego!